Vamos a hablar un momentico de lo que sería una trayectoria cerrada. Aquí está el punto A, ¿vale? Aquí está el punto B. Aquí se le llama una trayectoria cerrada. Mira, vale, si tú empezaste de aquí y fuiste por donde te dé la gana hasta el punto B y después te devolviste al punto A. Así lo llamamos una trayectoria cerrada, ¿ok? Si la fuerza es conservativa, el trabajo en una trayectoria cerrada es igual a cero, ¿de acuerdo? Porque no hay desplazamiento, porque no depende de la trayectoria, ¿queda claro? Por ejemplo, el peso. A medida que tú vas caminando, que tú vas haciendo tus cosas, el peso, dependiendo del movimiento que tú tengas, va haciendo, dependiendo del movimiento que tú tengas, si vas subiendo una rampa, tienes un trabajo en dos veces por tener componentes en X y Y. Y allí va a depender como tal la trayectoria que tú tomes por aquí. Si te vas a regresar, al no haber desplazamiento, te grabas para llevarse al cero. Y yo para esto voy a poner un ejemplo clave, que eso va a ser el sistema que te acabamos más adelante. Imagínense una U de esas de patinetero. ¿Saben? Vamos a poner aquí que esta es la U. Aquí está el cham. Vamos a poner aquí que está el cham parado con la patineta. Y está a punto de sumarse. ¿De acuerdo? Yo voy a poner un sistema de referencia, aquí abajo, en el piscito. Me voy a poner un sistema de referencia allá. Yo voy a poner esto para poder colocar, para poder hacer un consoprotino o consoprotino. Resulta que el cham, estando aquí, se lanza. El parado de reposo, se lanza. Llega a este punto. No hay roce aquí abajo. ¿De acuerdo? En este punto, estando en reposo, estando aquí, en el sistema de referencia, él tiene una energía. Porque esa energía es la que le va a permitir a él transformarla. Recuerden que la energía no se crea en mis redes. Este bollo solamente se transforma. Entonces, en tal caso, él está aquí arriba, en una altura. Con energía potencial. Con energía potencial. Que cuando él se deje cae, cuando él llegue a este punto, ojo, para regular esto. Cuando él llegue a este punto, observen que su altura va disminuyendo a medida que él va bajando hasta hacerse. Cero. Su energía potencial. Su energía potencial en este punto es cero. Si es muy falso. El detallista, cuando él llega a este punto, su rapidez es máxima. ¿Ya crees? Cuando él llega a este punto, su rapidez es máxima. ¿Qué significa eso? Mira, pana. La energía potencial que estaba aquí, que se hizo cero. Se fue transformando en una energía cinética que se fue haciendo más grande. ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre el panel en ese caso? Bueno, su peso, la normalidad de la ranja, bla, bla, bla. Y para ustedes, ¿cómo está? Ahora vamos a suponer lo siguiente. El aire de la energía argentina subió. ¿De acuerdo? Y más adelante vamos a ver que al no haber fuerzas no conservativas, la variación de la energía mecánica es igual a cero. Por lo tanto, no hay trabajo, la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Pero resulta que cuando él llega hasta aquí, al lanzarse de esta altura, que hay no haber roces, él va a llegar hasta la misma altura y se va a regresar. Y él puede hacer eso sin ningún problema, infinitamente, en condiciones ideales, sin roces, sin claros. ¿De acuerdo? Ahora, observe que al ir de este punto a este punto, podemos decir que en una trayectoria se va. Ahora, el trabajo realizado por esas fuerzas es igual a cero. Ahora resulta que si yo a esto le pongo roces, la fuerza de roces, vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a la pinta y con respecto al movimiento. Si él se suma, el roce lo va a ir frenando. Hasta el punto de que él no va a llegar hasta aquí arriba. Observen que el roce no permite que la energía se conserve. Por ahí voy a dar relación con su rotina. El roce no está, no permite, es una fuerza que no permite que la energía se conserve. Por más que el desplazamiento vaya a tender a cero. Observen que de aquí para acá, ponen tu pie que llega hasta aquí porque ya se perdió la energía. ¿Cómo se pierda la energía? Se está transformando el calor, el calor de la rueda, en vibración. O sea, estás haciendo un pensamiento de vibración entre la madera y el problema sobre el mismo, de madera a la vuelta. ¿De acuerdo? Entonces aquí el roce que está liberando energía, perdiendo la energía en tal caso, que tiene ya él aquí en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Él hace este movimiento y al regresar ya ni siquiera va a llegar de arriba. Entonces, toda fuerza que no permita que se conserve la energía se llama fuerza no conservativa. Mientras que una fuerza que no altere la energía y que no dependa de la trayectoria que estoy usando, son las fuerzas que son conservativas. Entonces, de ahí es donde viene la cuestión del trabajo. Que el trabajo de una fuerza conservativa, una fuerza, vamos a poner así, Fc, es igual a cero. El trabajo que realiza es una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada, es igual a cero. ¿Qué implica F? Que la energía, se recuerdan que esto, el trabajo lo relacionamos hace rato con la variación de la energía cinética. Si esto es la variación de la energía cinética, es decir, el trabajo, dijimos que era la variación de la energía cinética K, que si lo vemos así, es la K final menos la K inicial, ¿cierto? Y si este panel es cero, este menos el vector para ser cero, estas dos tienen que ser iguales entonces. La energía se conserva. K final tiene que ser igual a la K inicial. Entonces, para un trabajo de fuerzas no conservativas, Fmc, fuerzas no conservativas, ese trabajo es distinto de cero. Por ejemplo, el roce, es la principal fuerza que vamos a usar nosotros que va a ser una fuerza no conservativa. Conclusión, si la fuerza permite que la energía se conserve, si la fuerza permite o hace que la energía se transforme, en este caso el roce hace que la energía se transforme y no se conserve la cinética y mecánica, es lo que vamos a llamar una fuerza no conservativa, porque ella sí depende de la trayectoria que tú tomas, ¿de acuerdo? Ahora, para finalizar esto, vamos a hacer el instinto de la energía mecánica. La energía mecánica es la sumatoria de la energía potencial más la energía cinética. ¿Ok? Y para el caso de las fuerzas conservativas, el trabajo de las fuerzas conservativas ya sabemos que es igual a cero. ¿Eso qué implica? Que la variación de la energía mecánica va a ser igual a cero. Y de aquí, si la variación de la energía mecánica es la final en la energía inicial, estaríamos hablando como que la potencial final más la cinética final menos la potencial inicial más la cinética inicial tiene que ser igual a cero. Entonces, al pasar este término para allá, observa que nos queda que la energía potencial final más la energía cinética final tiene que ser igual a la potencial inicial más la energía cinética inicial. Y aquí vamos a destacar que la energía mecánica se conserva para el caso de cuando tenemos el trabajo con fuerzas conservativas. Ahora, si son fuerzas no conservativas, para el caso de fuerzas no conservativas, el trabajo de las fuerzas no conservativas que es distinto de cero, es igual a la variación de la energía mecánica. Y de ahí tenemos que, si sustituyen, no lo vas a sustituir para la búsqueda de lo mismo que abajo. Si aquí sustituyen todo esto, vamos a decir que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y si, por ejemplo, tengo rosa, yo ya puedo calcular sin ningún problema por ese trabajo que hace el rosa. El módulo de la fuerza de rosa es por el desplazamiento o por el costeo del ángulo entre el rosa y el desplazamiento. Y aquí lo que hacemos es sustituir toda esta expresión. Ganar con el ejercicio, eso termina de ganar totalmente.